Voy a sufrir mucho, creo que me van a querer Pero no, 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 viene divino porque viene con muchas cosas, con muchos matices Me ha enseñado mucho como actriz, he crecido muchísimo Está Miguel Baroni como director, que es mi gran amigo Entonces, wow, ha sacado lo mejor de mí, me ha enseñado muchísimo Sí, en esta también, en esta también, así que no se la pueden perder, hay muchas, muchas Pues me cuestan, porque siempre, siempre cuestan, porque uno tiene pudor de mujer y normal Pero se hace con tanto respeto y no es como la gente cree O sea, cuando estás en persona no es como sale en televisión Porque cuando sale en televisión ya está todo editado Esto es así de, por el micrófono, sube la mano, pónsela aquí, ok Voltea el cuello, bésala en el cuello, o sea, todo te lo van diciendo Y, ¿sabes? Está todo como guiado Entonces, siempre he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar Con actores súper respetuosos De que tomen esto como es, como un trabajo Y me respetan muchísimo Y yo a ellos, entonces no he tenido ningún problema Desde Miami, Mezcal Entertainment